Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Deprimido calle 72. Estuvimos el lunes 12 de febrero a las 9 de la noche. Regresamos el martes 13 de febrero a las 11 y 30 de la mañana, gracias a un seguidor de este canal, nombrado oficialmente corresponsal en este sector, quien amablemente me comparte su vuelo en dron. Mientras en el vuelo nocturno encontramos desolación, en el vuelo en horas de trabajo encontramos muy poca presencia de trabajadores en el lugar. ¿Será que la hora de almuerzo empieza a las 11 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde? A partir de este momento los dejo con música, para que no se depriman con narraciones anteriores sobre el Frente de Trabajo 6 o WF6. Este Frente de Trabajo está a cargo del subcontratista Teixeira Duarte, Ingeniero Sucursal Colombia, empresa brasilera que debe rendirle cuentas a Metrolínea 1 y a su vez Metrolínea 1 debe rendir cuentas a la empresa Metro de Bogotá y a toda Bogotá. Música 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 Gracias por ver el video.